Producción Esaime, con sello hariné No tengas miedo vida mía, no tengas miedo Que dudo mucho que un día su dueño se entere Nuestra pasión ya tiene alta la marea A él le faltan las ideas y le sobran argumentos Para tener a su diestra semejante monumento No tengas miedo vida mía, no tengas miedo Que dudo mucho que un día su dueño se entere Nuestra pasión ya tiene alta la marea A él le faltan las ideas y le sobran argumentos Para tener a su diestra semejante monumento Mientras que yo tengo mil modos de amarte Mientras que yo, yo sí sé cómo adorarte ¿Quién le dijo a ese señor que puede menospreciarte? Tan solo por ser tu esposo más bien debe valorarte Una mujer necesita, es de un hombre que se encargue De quererla y adorarla, si no mejor que se largue No te niego que quisiera, aunque sea por un instante Que tu esposo se enterara que en tu vida hay un cantante Que al empezar nuestro idilio te jure algo interesante Lo que él no cumple en las noches Yo te lo doy por las tardes Sé que te encanta vida mía, sé que te encanta Este cariño que yo te brindo escondidas Que en el mundo las mujeres son la razón de uno el hombre Por eso si se la quitan, dígale que no seas hombre Sé que te encanta vida mía, sé que te encanta Sé que te encanta este cariño que yo te brindo escondidas Pues la ambición no permite que él se entere Que en el mundo las mujeres son la razón de uno el hombre Por eso si se la quitan, dígale que no seas hombre En cambio yo te entrego lo más sagrado El corazón, mi tesoro más preciado Yo sé que te sientes triste porque vives a su lado Pues los une un compromiso y libre no te ha dejado Esto que voy a decirte te lo doy como regalo Cuando anheles ser amada tendrás tu amante a tu lado La mujer es lo más lindo que mi Dios nos ha dejado Por ellas canto y escribo, soy un loco enamorado Mientras él por el dinero poco a poco te ha olvidado Yo hago que veas las estrellas con los ojitos cerrados